bienvenidos a este vídeo vamos a cambiar la pantalla de un iphone 11 normal la pantalla la vamos a reemplazar por el vidrio y por una manchita que tiene como podemos ver tenemos trutón también tenemos la pantalla original no tenemos el mensaje de pieza desconocida en esta ocasión vamos a usar el circuito de nuestra pantalla original pero no lo vamos a trasplantar a la pantalla nueva porque la pantalla que tenemos es genérica no podemos pegarle el circuito original a una pantalla genérica entonces vamos a proceder a hacer esta reparación encendemos el dispositivo para que vean el mensaje que tira y se nos va a desactivar el trutón porque apple le tiene instalado un número de serie a su circuito de touch de la pantalla original entonces vamos a verificar esto limpiamos la pantalla vean acá si entramos en ahí ya nos tiró un mensaje de la pantalla no es original y si nos vamos a información dice pantalla pieza desconocida y si vamos a la parte de brillo en la pantalla ya se nos desactivó el trutón vamos a proceder a realizar esta reparación como pueden ver la pantalla es genérica para proceder con esta reparación vamos a usar esta imagen tenemos que hacer cuatro puentes y vamos a usar este cable para hacer los puentes también vamos a necesitar anular una resistencia pero antes vamos a retirar nuestro circuito de touch de la pantalla original vamos a ver Vamos a hacerle limpieza a nuestro circuito en cámara súper súper rápida así que ustedes no lo ven y esto es magia ya tenemos listo nuestro circuito ahora vamos a limpiar nuestra área donde vamos a trabajar retiramos la resina como primer paso vamos a retirar la resistencia que nos muestra en la imagen que tenemos de referencia esta sería la resistencia que necesitamos remover lo que estamos haciendo al retirar esta resistencia es impedir que el procesador se comunique con el circuito de touch que tiene nuestra pantalla genérica y vamos a hacer los puentes directamente al circuito original que tenemos ya listo para instalarse con la ayuda de la z x w vamos a hacer el primer puente vamos a poner esto en cámara rápida para hacerlo rápido son cuatro puentes positivo negativo reloj y datos vamos a acelerar la el vídeo cámara rápida por favor y ya tenemos instalada nuestra pantalla vamos a revisar si tenemos truitón ahora vamos a entrar al menú a ver si no tenemos un mensaje de pieza desconocida no tenemos ningún mensaje si nos pasamos aquí al microscopio ya le aplicamos máscara ob para no provocar ningún corto y ya sólo es cuestión de que lo armemos y esta reparación ya quedó así le dimos solución a la instalación de una pantalla genérica con el circuito de nuestra pantalla original nos vemos en un próximo vídeo les dejo la imagen en la descripción del vídeo y y y y Gracias por ver el video.